Capítulo 17 Luego habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total doce varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran e hizo Moisés como le mandó Jehová así lo hizo entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo he aquí nosotros somos muertos perdidos somos todos nosotros somos perdidos cualquiera que se acercare el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá acabaremos por perecer todos a Moisés a Moisés a Moisés